Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a pintar unas hojas con acuarela. Ya tengo aquí algunos colores preparados, pero podéis preparar los vuestros o cogerlos directamente de la pastilla. Espero que os guste y, sobre todo, como siempre, que lo pongáis en práctica. Vale, para empezar, para la primera hoja, vamos a dibujar el contorno y después colorear dentro. Vamos a hacer muy sencillita. Como siempre, los trazos deben ser finitos. Y ahora con un pincel finito vamos a pintar todo el interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esta hoja vamos a dejarla secar. Y ahora vamos a dibujar otra. También con el lápiz Bajamos el tallito. Y esta vez va a ser más ovalado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el siguiente video. Ciao.